En marzo cumplió 70 años, pero de momento no piensa jubilarse. Durante décadas, Klaus Dieter Lange fue jefe del servicio de atención al cliente de Henkelhausen, un proveedor de servicios para motores industriales. Al cumplir 65 años, quiso seguir trabajando. Para ello, debió buscar una solución junto a su jefe. Él se mostró muy contento y me lo ofreció directamente. Me dijo Lange, ¿usted en su casa? Eso es impensable. Por favor, ocúpese de las plantillas de clientes. Y lo hago con gusto. Trabajo de forma similar a como lo hacía antes, solo que en jornada reducida. Me gusta. La empresa condiciona motores industriales de grandes fabricantes como Deutz y MTU, según los requerimientos del cliente. Por ejemplo, motores de gas o diésel como generadores eléctricos. La compañía emplea 182 personas. 12 ya superan los 65 años. Para mí, ellos tienen un valor extraordinario, son muy útiles. Tienen contactos de clientes y disponen de conocimientos que fueron adquiriendo durante años. Tras cumplir 65 años, los empleados pueden trabajar aquí solo como asesores independientes. La ley no prevé contrataciones una vez alcanzada la edad para jubilarse. Esto irrita al jefe, que además es el presidente de la Asociación de Empresas Familiares. Muchos de ellos trabajaron mucho a lo largo de su vida y les gusta seguir sintiendo que los necesitan. Uno de mis empleados tiene 81 años, vende piezas de repuesto y tiene todos los números de las piezas, las siete cifras en la cabeza. Hace tiempo que Lang tiene un sucesor en su cargo de director de asistencia técnica. Se entienden bien. El recién llegado saca provecho de la experiencia de su predecesor. Él, por su parte, acepta que ya no puede dirigir ciertos procesos. Se hace difícil con las nuevas tecnologías. Nosotros apostamos por la innovación. Y los fabricantes también siguieron desarrollando las técnicas. Y si uno quiere estar a la altura, tiene que estar enterado. Pero para eso tengo un sucesor. Lange quiere mantener el contacto con sus clientes de Henkelhausen al menos hasta 2018, por teléfono y en persona en los talleres. Para entonces cree que ya será hora de dejar paso a las nuevas generaciones. Gracias.